... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y aquí qué es lo que vendes, Primo? Barbacoa, tacos de barbacoa. ¿De qué? ¿De perro? Sí. No, no, la verdad, la verdad. De res. De que son de res, perdón. Yo creí que eran de perrito. Es que ya casi hay perros en la calle, Primo. Sí, ya se los acabaron. Ya se los acabaron los de Zaguayo, ¿verdad? Los de Chileto, Primo. Oye, ¿y esto cómo lo preparas? Primero se coce la carne. Ajá. Luego se hace como si fuera el mole de olla. Ah, dale. ¿Y luego? Pues ya con todos los condimentos y se deja sazonar. ¿Y tú de dónde eres? De aquí, de Emiliano. De Mero, Guaracha, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y cómo te llamas? Pedro. ¿Pedro qué? Codoy, Castañeda. Ándale. Ándale, pues, Pedrito. Muchas gracias. Tacos de barbacoa. De perro, ¿no? De res, de perro. Muy bien, Pedrito. Muchas gracias. Y no podían faltar los tamales, ¿verdad? Por acá también. ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron? A ver, ábrale, pues, allá a la mañana. Vamos a ver los tamales. Ah. Los hay verdes y los hay rojos. Aquí, en Guaracha, durante la fiesta del Santo Cristo. ¿Aquí qué barrio es? ¿Barrio de qué? ¿Barrio de qué? De la Cruz. Barrio de la Cruz. Aquí, Emiliano Zapata. Hacienda de Guaracha. Municipio de Barrio Chacal. Si les gusta el video, denos un me gusta. Allí, en el cotidiano, en el Facebook. Yo te voy a ver en el video en el YouTube. Fiesta del honor del Santo Cristo milagroso. En, Emiliano Zapata, Michoacán. Bueno, fue conocido como Guaracha. Y yo me despido con estos niños. A ver, déjeme ver el trajecito de estos niños. A ver, chula. ¡Ay, qué hermosa! Estás asustada con los cuetes, la niña. Y le podemos sacar aquí su vestidito. ¡Qué hermoso! Y también a este otro, este bebé. ¡Ay, este es bien sorriente! Mira, es bien sorriente. Fíjate que le gusta la cámara. Sí, mira, está bien sorriente. Y su trajecito de manta. ¿Cómo te llamas, Vale? ¿Cómo te llamas? ¿Tú sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, eso! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Esta sí parece de Guaracha, de rancho. Y mira, a ver, déjeme ver el trajecito del niño. ¿Cómo se llama este niño? César. César. ¿Es tu niño? Sí. Ándale, pues, muchas gracias. Ándale, vamos a ver por acá qué vas a encontrar. Muchas gracias, con permiso. Y vamos a ver a las otras niñas que también, miren, traen sus trajecitos y que vinieron aquí a la fiesta del Santo Cristo milagroso en la comunidad de Guaracha. Ahí está. Y la más hermosa de todas que es esta criatura. Mira, miren nomás qué hermosas nos vistieron estas niñas con su trajecito, sus collares. ¿Cómo te llamas, chula? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Cristal. ¿Cristal? Cristal. ¿Cómo? Cristal. Cristal. Ella es muy seria, pero miren, podemos ver sus bordaditos. Esto es punto de cruz, vean ustedes. Qué bonitos bordados, punto de cruz. Las personas que sepan de esto podrán ver que esta blondita también, miren, se adorna para rematar el bordo. Y el punto de cruz en, ¿cómo se llama esa tela? Esta tela es, no sé cómo se llama, pero se hace el punto de cruz allí en, sobre este liozo. Y yo me despido con esta hermosa niña, miren qué tal, la trajeron también aquí a rendir, a rendir culto al Santo Cristo milagroso en la comunidad de Emiliano Zapata, Luis Pío de Mar, Bicho Bacal. Y recuerda, amigos, si les gusta el video, regálanos un like en la de la cotidiana de la face, cotidiana de la vida en el YouTube. ¡Sale! 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 ¡Sale!